Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video YouTube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. En esta nave hay más de 2.600 extraterrestres secuestrados en esa nave nodriza. Estos extraterrestres son experimentos del gobierno de los Estados Unidos que trabajan en conjunto con los seres extraterrestres reptilianos que son los que tienen el mando y la dirección total de nuestro planeta. Esta nave se va a estrellar como les decía en el 7 de febrero del 2024 porque va a haber una mini pequeña tormenta solar que no va a llegar a la tierra pero que va a afectar a esta nave, va a dañar esta nave y va a hacer que esta nave se estrelle en nuestro planeta. Ustedes se imaginan el caos que va a provocar que se estrelle una nave de 240 metros de diámetro en nuestro planeta. Las consecuencias van a ser catastróficas. Al momento del impacto se va a provocar un mega super terremoto que va a ser un mega super terremoto mutante. Un terremoto mutante de más de 40 grados. Este terremoto se va a sentir en muchísimas partes del planeta. Después de este terremoto vendrá un terremoto todavía más fuerte. Un terremoto que nunca jamás se había visto. Que este terremoto va a afectar a todo el planeta. Será el terremoto más devastador en la historia del mundo. Este terremoto va a derrumbar a todos los rascacielos y edificios que existen en todas las ciudades del planeta Tierra. Va a prácticamente a destruir todos los alimentos funcionales que sirven. Todos los cultivos se van a destruir. Los alimentos van a quedar inservibles. Lo que va a provocar que nuestro planeta se quede sin tecnología eléctrica. Y lo que va a provocar que como no va a haber alimentos de comer, todo se va a echar a perder. Incluso las comidas que no son carne y eso se van a echar a perder. Por lo que va a empezar una era de canibalismo en nuestro planeta. Así es. Una terrible era de canibalismo en nuestro planeta. En el que mientras los gobiernos más importantes de la Tierra van a estar preocupados por sacar a los seres extraterrestres de esa nave sin que las personas logren ver con sus propios ojos a estos seres extraterrestres y resolviendo el asunto de cómo transportar esta nave estrellada en nuestro planeta que va a ser una tarea imposible que va a durar muchísimos pero muchísimos años. Alrededor de 25 años para resolver este problema. En nuestro mundo se va a desarrollar el canibalismo a nivel global en la que todas las personas se van a pues a quitar la vida para comerse unos a otros. Va a empezar una era del canibalismo. Eso es lo que yo he visto. He visto cosas terribles. He visto sacrificios de personas de otras personas por comer. gente muriéndose de hambre. Gente muy delgada por esta terrible hambruna que habrá. Gente vuelta como del demonio muy delgada, muy delgada atacando a otras personas. Se ve espeluznante esto. Esto es algo muy feo que va a pasar en la Tierra. Después de eso la visión se me cortó y solo escuché gritos terribles. Pero una voz me dijo que venía algo mucho peor. Algo mucho peor. Y que el desenlace de esto no va a ser nada bueno. Eso es lo que vi en esta pequeña visión que tuve. Esto recuerden que va a pasar el año siguiente en Vancouver, Canadá en el año 2024. Cométame tu opinión. ¿Qué crees que pase después de que se estrelle esta nave nodriza con extraterrestres en nuestro planeta? ¿Serán las consecuencias catastróficas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios sobre este tema. Nos vemos en el siguiente video. Activen la campana de notificaciones. Denle like al canal.